Cuando voy al rocío, los siete días, los siete días, cuando voy al rocío, los siete días, yo quiero niña cuchy de compañía. La guerrillera, son las que a mí me gustan, la guerrillera, aunque me la critiquen por porralera, son tan graciosas, cuando cantan y bailan, son tan graciosas, y si llega el momento, son cariñosas. La guerrillera La guerrillera La guerrillera De colorío, se llenan los carriles, de colorío, volante de lunares de tu vestido. La guerrillera 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 La guerrillera